que tal como están solo les quería grabar un poquito hoy no salimos a ningún lado estamos aquí en casita viendo tele pero les quiero mostrar las cosas que llegaron de guanajuato de méxico así que otras las voy a mostrar nos llegó un favorito miren lo que nos trajo teresa de de guanajuato de guanajuato lo tengo ahí arriba todavía ¿Puedo traerlo? Sí. ¿Puedo traerlo? Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Vale? Sí, son grandes. Son bonitos. Son bonitos. Son bonitos. Yo pensé que tenía negro con blanco. Es blaring. Aquí tenemos pan. Las carpas. Los pulquitos. Las semillas. Habas. Son garbanzos. ¿Qué? Pero está bien, ¿no? Ya vas a tener cuatro. Le doy. Oh, las salchichas. Le doy, se le dé uno. Si quieres. ¿Puedo poner así? Sí, sí, sí. Te puedes dejar uno y el otro se lo das a tu papá. Y ya tienes tres diferentes tú. También. Ah, bonita, ¿no? El color. Bueno, los dos color. Sí me gustó ese, pero los dos también. Churro. Dulces. Dulces. Muénganos. Dulces. Dulces. Tamarindos. ¿Qué más te vas a enseñar? Pan. Pulpas de tamarindos. Pan. Dulces. Dulces. El pan. ¿El pan? ¿Te gusta el pan? Sí. ¿El pan? Sí. Oh, mira gelatinas. Amigo. Uy, tenía mucho que no miraba esas gelatinas. Ese, sí. Ok. Tenía mucho que no las miraba esas gelatinas ya. Sí. Este es, oh, mole, ¿verdad? Sí, este mole. Un poco que era un pan. Para hacerla con pollito. Y el otro día me estaba con las, dije, voy a hacer mole. Compré del doña María. Sí. Está en granote. Lo hacemos. Lo hacemos. ¿Y esto qué? Oh, estos son los charales. Charales, los portitos. No, no, no. Vamos, tenemos que ir con las de rápido. Sí. No, realmente. Bueno, sí, va así, ya. Mañana, mira, ahorita mismo. Ya, todo. Todo el día el pan. Pan, pan, pan. Está bien, está suavecito, ¿verdad? Está suavecito. No se ponga duro y el amado. Así. Cada día me voy igual. A veces me llevo esto en mayo. Pero no hay malucas también. ¿Y usted si usa punteras o no? Así, así, siempre. ¿O no? ¿Siempre? No, nomás para salir. No, pero así como de estas. Ah, no, pues ahorita. Sí, pero casi no, este... No tengo una alco parado. Oh, no. ¿O le traes una parando? ¿La de verdad es la tuya? No, es que le compré una. Oh, está bonito el color. Ay, el mío también. Esta. ¿Esta está malista para mí? Está bonita. ¿Y si le queda a todas las manos? Sí. ¿A todas las manos? Sí. ¿A todas las manos? ¿Qué te quedó? Qué pegó. ¿Qué le queda a todas las manos? ¡Ay, está bien manuda! ¿Qué le queda a todas las manos? ¿Qué le queda a todas las manos? ¿Cómo te tiras? No, no, no. Tengo de mano. ¿Tienes una? ¿Tú? las cositas que lo que trajo Teresa de allá de Guanajuato miren, aquí tenemos pan, más pan y aquí el pan, bien rico, verdad y nos trajo también puerquitos de allá, miren también grandes todo esto es lo que le encargó mi hijo y como ellos fueron para allá una boda de su hermana pues trajo esto este es más pan, es como de trigo, si miren esto fue mole esto es mole, vamos a hacer mole con, ya mi esposa me estaba pidiendo que hiciera mole y aquí ya está, miren estos son dulces los dulces tradicionales de allá más dulces tamarindos y habas ay que mi esposa como le encantan estas habas como le encantan las habas las semillas también ya le habían traído hace poquito ya se los acabó y otra vez volvió a encargarles ya que andaban por allá pues otra vez todo esto viene derechito de allá de de Guanajuato esas son mojarras secas dulces una cajeta y este no me acuerdo como le decimos nosotros allá en el pueblo le decimos ay no me acuerdo ay no me acuerdo maíz maíz que está ese no me fue el nombre estamos comoritos estas pan de maíz de garbanzo y de de que digo de maíz de garbanzo y de otra cosa no sé que cosita y los dulces los dulces que Brandon le encargó pues todo todo lo encargó Brandon aquí está lo que trajeron los mazapanes más pan dulces estos son charares estos son charares estos son tamarindos tamarindos azúcar más tamarindos de azúcar sí los dulces ahí quitamos comanditos los tamarindos ¿te gustaron? y ahorita le están impresionando todo ya quiere probar todo todo y este oh garbanzos dice que se le había roto la bolsa y y son garbanzos también ahí están ahí están los encargos de Brandon y de mi esposo que encargaron cosas ¿verdad? ya nos vemos y el pan y el molde nos vemos y les muchas gracias nos vemos bye esto es lo que vamos a almorzar hoy unas carpas secas es un pescado seco pero lo estamos friendo aquí en el aceite y ahí quedan así bien doraditas parece como chucharro la vamos a hacer salsa de jitomate los jalapeños y la salsita sal y razonador cebolla y ajo y esto viene de Michoacán de allá de México no sé si también venden aquí parece que si viste latinoamericana ya más grandes pero no no pensé que si vendían aquí pero vienen de allá de de Michoacán y la muchacha que nos las trajo dice que las hagamos así fritas y es la primera vez que las vamos a probar así fritas y se miran las fritas buenas y esto es lo que vamos a almorzar hoy este día fritas ya está mi agua del café la chifladera esa salsa tiene el jitomate todo es crudo el jalapeño crudo el jitomate crudo todo es crudo y ya luego nada más lo vamos a poner aquí ya cuando empiece a freír la salsa ya le ponemos aquí el pescadito frito así con sal y limón no están también bien buenas con sal y limón doraditas están ricas así no? así no? así no? ¡Suscríbete!